El alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, señaló que los resultados de las pruebas realizadas a los elementos policíacos se revisarán durante dos días para anunciar los resultados de las mismas. Además, señaló que más de 80 elementos solo solicitaron informes en recursos humanos. Tenemos una cantidad importante de elementos que se enlistaron para la posibilidad de evaluar su finiquito laboral con la corporación. Voy a esperar a que el día de mañana jueves la Facultad de Psicología nos entregue ya los resultados de estas evaluaciones. El día de hoy miércoles me deben de entregar los resultados de las evaluaciones toxicológicas y con toda esa información la habremos de analizar posiblemente jueves y viernes y el viernes estaremos anunciando cuáles fueron los resultados de todos y cada una de las evaluaciones, qué elementos cumplen con el perfil, qué elementos no lo cumplen. El primer día asistieron 23 personas a solicitar informes. Informes, no finiquito. No finiquito. Vinieron a solicitar a recursos humanos los informes, los cuales recursos humanos se enlistó a las personas que vinieron. Por lo menos unos 80, 90 policías debieron de haber solicitado esos informes o más entre 80 y 100 elementos solicitaron informes. Pero vamos a, repito, a tener las evaluaciones completas para poder tomar una decisión en el estado de la Comisión Ciudadana.